Mirá, es el primer ingreso de Javier Milei como presidente de la nación. Es una imagen que significa mucho. Una casa rosada que no va a ser el lugar permanente de trabajo. Sí va a estar Javier Milei mañana en casa de gobierno. No va a ser un día de quinta de olivos, sí, de casa de gobierno, con las primeras disposiciones como líder de la administración de la libertad Avanza, partido que va a gobernar por cuatro años en la Argentina. Fotógrafo presidencial allí detrás, con declaraciones fuertes en los últimos días. Sí, hablando de la soberbia de quienes rodeaban a Alberto Fernández y del propio presidente, ¿no? Sí, efectivamente. Hay quien intenta recordar... El saludo con Jorge Forí, ¿no? Sí. Que fue el señor de Mauricio Macri. Sí, y será el hipotrope protocolo de toda esta ceremonia. Te decía que llamó la atención que creo que desde el año 83 hasta esta parte es la primera vez que un presidente no toca el tema Malvinas en un discurso de Asunción. A ver. Qué interesante, ¿eh? Porque tenemos ambiente, audioambiente de todo lo que está pasando. Y así, fíjate, como siempre está... Ahí está Mondino. Diana Mondino, el abrazo con ella. Futura canciller, todavía no ha asumido en el cargo, ¿no? Pero ha sido vital en el último tramo de la campaña. Muy importante. Además, su ser economista le permitió ir traduciendo también algunos elementos de la política económica. Un economista que llega a la presidencia de la Nación. En este caso, no habrá un abogado en casa de gobierno. Y así, Diana Mondino, también fundamental para ir explicándole el paso a paso a Javier Milei, que quizás como cualquiera de nosotros no conoce absolutamente nada de lo que representa este momento. Bueno, por esto que decías de la falta de tradición política, que mal, que mal, vas interiorizándote todo lo que significa cada uno de los cargos, en este caso, ejecutivos. O sea, usted dice que tiene otro peso la persona que hizo carrera política este momento, esta ceremonia, que a un outsider que de pronto se encuentra con todo esto y que quizás no lo siente de la misma manera. Es probable. Allí la observamos a Diana Mondino, que está siendo, entiendo yo, como una especie de intérprete de todo lo que está viviendo y lo que va a vivir, ¿no? ¿Qué es lo que le da? A ver. ¿Qué es eso? ¿Una gorrita? A ver. Bueno, un paso bastante ágil, ¿no? Observamos cómo se dan los primeros movimientos de Javier Milei y allí vemos la concurrencia. que está... ... ... ...